es las curvas porsche estamos en las curvas porsche a veces está haciendo una siesta en las curvas porsche no había ni soñado otro haciendo footing el otro con un renault kangoo una mierda de estas y el cielo es el cielo cielo como siempre como siempre con nubes si que hemos visto claro cuando te levantaste viste un clarito yo vi yo vi una oscuridad que fue perder mis gafas pero bueno mira así veo todo mejor y ahí van en bici con carril bici en el demás eso todo se lo tragan se lo tragan por las bragas